El diseño, sabía que estaba interesada en lo que tenía que ver mi vida con este planeta. Cuando yo tenía más o menos 7 años, hice un club ecológico con mis amiguitos. Bueno, lo que hice yo y como que los... Al principio creo que un poco los obligué a unirse al club ecológico. Para ser absolutamente sincera, la intención del club ecológico, yo creo que mi interés principal era el asunto de tener un carnet. Yo tenía una obsesión con tener carnet y me encantaba la idea de hacer un carnet. Y bueno, empecé este club que primero empezó como yo no sabía qué era eso. Dije, ¿cómo si íbamos a hablar de la ecológica y de cuidar al planeta? Terminó convirtiéndose en varias actividades que hacíamos con mis amiguitos de infancia. Nos íbamos a caminar al monte con mi mamá o nos íbamos a hacer dibujos que metíamos por debajo de la torta de los vecinos hablando de... lluvia ácida y de desconectar los aparatos y de yo no sé qué. Pues como cosas que yo había encontrado en un libro que me había regalado mi mamá. Y en ese momento, o sea, yo como que conecté muy fuerte con eso. Estoy segura pues que tuvo mucho peor la educación que recibí en mi casa y como el entorno y la buena respuesta que había, digamos, a esa intención que yo tenía en mi familia y entre mis amigos. Después, creo que esto vale la pena decirlo también. Llegó la adolescencia pues y esto quedó en el segundo plano. La adolescencia creo que es una etapa como complicada en ese sentido. Me estaba tratando de encajar y pues pensar en el planeta no encajaba mucho. Yo creo que eso tiene mucho que ver con lo que voy a decir más adelante. Y después me reencontré con este tema y decidí que... Decidí empezar un blog. Eso fue en 2008. Como que lo empecé y escribí una vez y después a los tres meses otra vez y no con mucha consistencia. Después lo abandoné, después lo retomé y fue como listo. Ahora sí, voy a escribir todos los días. Obviamente me quemé, o sea, alcancé a escribir tres meses y no me dio la cabeza ni la energía para más. Después seguí haciéndolo pues esporádicamente hasta que llegó el momento en el que hace dos años decidí volverlo a empezar. Pero como con otra mirada. Yo antes de eso había... La intención que tenía con el blog era muy como de compartir noticias que yo había leído, pero yo no quería como meter mi voz porque me daba susto que se notara que yo estaba metiendo mi opinión. Como que no quería que se sintiera que fuera una cosa subjetiva. Yo quería que fuera una cosa que se diera muy objetiva y yo veía las noticias como algo objetivo. Y hace dos años pensé, como lo que estoy haciendo... O sea, lo que he hecho no tiene ningún sentido. O sea, lo que yo debería estar haciendo es precisamente compartiendo ese lado subjetivo. O sea, lo que yo me he encontrado y como mi propia búsqueda... Porque posiblemente en esa búsqueda, que sí tiene que ver con esas noticias, pero no es lo que sale en las noticias, puede haber algo valioso para las otras personas. Y efectivamente... El blog pues empezó a crecer y empezó a crecer en este momento para mí es una actividad súper importante. Pues es algo que, sin exagerar, siento que le da sentido a mi vida porque me ha permitido, por un lado, sentir de manera muy directa un impacto en el mundo por las cosas que me escribe la gente, por la gente con la que he podido conectar, por las cosas que he aprendido de mí misma. O sea, es algo que yo jamás hubiera podido lograr en otro camino. Y que jamás hubiera podido calcular lo que ese blog me iba a dar. O sea, yo le he metido mucha energía, pero lo que me devuelve ese blog creo que es... Pues la proporción es absolutamente mayor. Y bueno, entonces, como dentro de ese proceso he tenido varios aprendizajes que obviamente vendrán muchísimos más. Uno de los cuales es el que quiero compartir hoy, y es que la vida sostenible es para los valientes. Para dar un poco de contexto antes de arrancar a explicarles por qué es para los valientes, que allá vamos a llevar. Quiero contarles algo de la manera en la que veo el blog, y es, yo lo veo como una guía de viaje. Uno cuando está viajando tiene una actitud súper diferente en la vida. A mí también me gusta mucho viajar. Y cuando uno está en la casa, uno está cómodo, y como que tiene metido a que la rutina es esto, yo me despierto y desayuno así, y me baño hasta ahora, y no sé qué. Uno es más que otro, ¿cierto? Hay personas que son más neuróticas en ese sentido, otros que un día se bañan, el otro no, no sé. Pero más o menos uno en la casa, como que sí tiene muy armadas sus rutinas y como lo normal. En su casa pues como que está lo normal, y luego la tradición y toda esa cosa. Cuando uno está viajando, de hecho está tratando de alejarse de eso, ¿cierto? Uno está como intencionalmente saliendo de la zona del grupo, es como quiero ir a un lugar que no conozco, voy a ir a hablar con gente que nunca he visto, voy a ir a comer en lugares en los que nunca he comido, a dormir en una cama que no es la mía. Entonces uno se pone como en una actitud en la que está abierto a que le pasen cosas nuevas. Y yo creo que esa actitud de viaje es una cosa súper valiosa. Bueno, vale la pena también aclarar, obviamente hay gente que no viaja así y que busca la cama igual a la del almohadero de todo sorpresa, siempre que estoy viendo para que sale de la casa, estoy hablando de la gente que viaja con ganas de viajar. Y yo creo que esa actitud de viaje es súper valiosa porque le abre a uno como la cabeza y el corazón realmente a la novedad. Y la novedad, vamos a ver también, es súper importante en este sentido, como en esto que les voy a hablar, pues de la novedad. La relación con la vida es sostenible. Entonces acá hay tres cosas que para mí han sido o están dentro de los aprendizajes más importantes que he tenido. He tenido muchísimos, muchísimos, pero estos tres me gustan mucho. Mi blog se llama Cualquier Cositas Cariño por la expresión popular de que cualquier pequeña cosa, en fin. Uno de mis aprendizajes ha sido que cualquier cosita no necesariamente es cariño, ¿cierto? Cuando uno hace una cosa pequeña y se escuda en ella para no hacer nada más, esa cosa pequeña deja de ser cariño, por decirlo de alguna manera. O sea, si yo simplemente voy a, no sé, apagar las luces cuando no estoy en la pieza y no hago nada más y cuando me hablan de otras cosas de vida sostenible, yo digo, ah, no, pues que yo ya apago las luces de la pieza cuando no estoy. Eso ya para mí no funciona. O sea, Cualquier Cositas Cariño, sí, condicional. Cuando uno de esos pequeños pasos los está tomando como una cosa incremental que uno quiere que los lleven más allá, a aprender más, a arriesgarse más, a salir más de la zona de confort. Si uno lo está tomando para justificarse, creo que es una cosa que no funciona. El otro aprendizaje es que no estoy sola, o sea, digamos que no es un descubrimiento, pues, así absolutamente despampanante. Yo sabía, pues, que no estaba sola, yo conocía, pues, otra gente que tenía estas preocupaciones, pero no estoy sola en el punto específico de querer buscar la sostenibilidad en la vida cotidiana, ¿cierto? Porque una cosa son las organizaciones y Greenpeace y como todas estas cosas grandes es que uno siente como, sí, están allá haciendo cosas, pero no son uno. Y otra cosa es lo que uno hace desde la casa, lo que uno hace en su vida cotidiana, y uno cómo va descubriendo, cómo va integrando esos descubrimientos, pues, como a lo que uno es. Y ahí es donde descubrí que no estoy sola, que hay un montón de gente que está, pues, como compartiendo esos viajes también y compartiendo esos rollos desde perspectivas distintas, desde la alimentación, desde el, no sé, desde cómo entienden el trabajo, desde la agricultura urbana, desde el tema de las basuras, o sea, como desde muchas perspectivas distintas, y eso ha conectado al tercer aprendizaje y es que no solo no estoy sola, sino que estoy muy bien acompañada. O sea, me he dado cuenta y la gente que he descubierto en este proceso es gente que admiro profundamente porque pienso que es gente súper valiente. O sea, y es gente que me ha enseñado todo lo que no he aprendido en otros espacios, que precisamente ahora lo que estamos hablando con Andrew, en espacios en los que uno se supone que va a aprender, a veces en la academia, pues, como que hay muchos de esos, de esas enseñanzas que se quedan cortas, y que para mí el proceso de aprendizaje ha estado precisamente en encontrarme con esta gente. Por si acaso quieren encontrar algunas de esas personas, algo de lo que ellos me inspiraron a hacer fue empezar un colectivo que se llama el colectivo Hola Eco, en donde nos unimos como varias personas que hacemos blogs, que giran en torno al tema de la vida sostenible desde diferentes perspectivas. Y, bueno, entonces ahí está el tema, pues, como de realmente me siento bien acompañada, y me siento acompañada de gente valiente, lo cual me hace querer a mí ser más valiente. Y, bueno, ahí paso a esto que es, que aunque me gustaría decir que, pues, como que lo ideal sería decir que la vida sostenible, o pensar en la vida sostenible es para todo el mundo, realmente no es para todo el mundo. O sea, yo creo que no todos estamos cortados como va a funcionar con esta lógica. Yo creo que es definitivamente para los valientes. Y para conectar, pues, esto ya como con el tema de por qué vida sostenible y por qué valientes, aclaremos primero qué sostenibilidad, que si están acá, pues, es posible que sea porque les llamó la atención el nombre de la charla y ya están familiarizados con el tema, pero puede que no. La definición, como digamos, oficial de la sostenibilidad es cubrir nuestras necesidades sin poner en peligro la posibilidad de que las futuras generaciones cubran esas mismas necesidades. Entonces, como los recursos de ahora, sin gastarnos los recursos de los demás, que precisamente hoy creo que estaba circulando una noticia, no sé si la vieron, del espectador que ya se calculaba que hoy empezamos a vivir a crédito. O sea, ya nos gastamos los recursos planetarios que el planeta es capaz de renovar en un año, nos los gastamos ya, a 8 de agosto y acá para adelante, ya estamos desconsumiendo recursos del año que viene, básicamente. O sea, no le estamos dando el tiempo al planeta de que se renueve al ritmo que el planeta necesita renovarse. Tiene como tres ejes principales, la sostenibilidad, que es muy frecuente que se entienda la sostenibilidad como un asunto solamente medioambiental, como, ay sí, la gente que abraza árboles, o ay, esos hippies, pero realmente la sostenibilidad, pues desde el, como su definición oficial, pues desde el informe de Brundtland y todo esto parte de un eje medioambiental, sí, de un eje social y de un eje económico. Y esa zonita pintada de verde en donde los tres se encuentran es como la zona mágica, ¿cierto? Es en donde realmente estamos hablando de algo sostenible, cuando estamos cuidando lo que pasa económicamente, pero cuidando la sociedad y cuidando el medioambiente. O sea, eso es algo que es viable, que es sostenible, que puede ser. Pero yo creo que la mejor manera de entender ese gráfico es con este otro que pone las cosas como en su justa perspectiva y es que en este uno los ve como a los tres ahí, ¿cierto? Como están en balance, los tres están igual de grandes, se encuentran ahí, es como, ay, yo quito uno y la cosa sigue, pues no. Realmente tenemos uno, un contenedor que es el medioambiente, dentro de ese tenemos otro aspecto que es el aspecto social y ahí adentro está el aspecto económico. Si el aspecto económico desaparece, pues obviamente eso es algo que afectaría a la sociedad, pero en la sociedad no se acaba. O sea, la sociedad sigue estando ahí. Si el aspecto económico y el aspecto social se acaban, el medioambiente no se acaba, lamentablemente lo más posible es que mejore considerablemente en muy poco tiempo. En cambio, si el medioambiente se acaba y va bajo barra con todo. Entonces yo creo que esto es súper importante para uno entender de verdad como en dónde están puestas las cosas. O sea, por qué cuando estamos hablando de sostenibilidad realmente está ese enfoque tan importante en el asunto medioambiental. Porque es que si no cuidamos eso, lo otro no tiene ningún sentido porque no tiene dónde funcionar. No tiene dónde funcionar. Y si nos imaginamos como esas burbujitas, como... Sí, o sea, como burbujitas efectivamente que están contenidas una dentro de la otra y nos imaginamos, por ejemplo, que el sistema económico empieza a crecer más allá y sigue creciendo, creciendo y desborda el sistema. Pues como en la sociedad hay un problema. ¿Cierto? Si le estamos dando más importancia al asunto económico que al asunto social, también hay un problema. Cada uno está contenido dentro del otro porque tiene sentido que sea así. Si alguno desborda al otro empieza a haber problemas. Ahí si se fijan puse sistema económico y no fue... Pues hay una intención detrás de eso y es que económico y ecológico comparten una raíz etimológica que es oikos, que es la casa. Entonces uno piensa como ah, sí, el sistema económico mal, abajo, economía, abajo, no sé. Y ecológico, como sí, hippies abrazan árboles. Pero realmente el significado que está detrás de las dos palabras es la administración de la casa y el estudio de la casa. Entonces yo con la ecología estudio mi casa y con la economía la administro. Y si vamos a hablar de cómo estamos administrando nuestra casa pues creo que colectivamente la estamos administrando súper mal. O sea, no estamos haciendo una tarea de economistas en general. Estamos pensando en la economía desde una perspectiva absolutamente deformada que nada tiene que ver con la administración de la casa que tenemos. Entonces, ¿por qué para los valientes? Yo creo que esto tiene que ver con muchas cosas que abordando una por una. Pero parte o como una manera en la que me gusta empezar a mirarlo es con tres miradas que yo pienso que nosotros tenemos. tenemos la mirada que viene de afuera hacia nosotros tenemos la mirada que es de nosotros a nosotros mismos y la mirada que va de nosotros hacia afuera. La mirada que viene de afuera hacia uno pues está relacionada con qué puede pensar la gente de mí, ¿cierto? Como, ¿cómo encajo yo? ¿Qué dice la gente? Si yo hago esto así o asá. La mirada que viene de uno a uno mismo es como esto es incómodo, yo no lo quiero hacer, esto es difícil, ¿para qué voy a hacer esto si no voy a ser capaz? O quiero hacer esto porque si voy a ser capaz, ¿cierto? Como una conversación con uno mismo. Y la mirada de uno hacia afuera está relacionada como sí, con las como con la situación con la que uno se encuentra fuera de uno. O sea, si hay hostilidad, si hay confrontación, qué tanta información hay, qué tan fácil es como de navegar esa información. En ese proceso pues nos estamos enfrentando a tres cosas a muchas imposibles y eso se ha hecho siempre, ¿no? Eso no se ha hecho siempre. Y la espuma, por ejemplo, el shampoo, no sé si alguien acá de pronto se ha enfrentado a esa situación, la espuma es una cosa completamente psicológica, la espuma no es lo que limpia, pero a nosotros nos encanta que las cosas hagan espuma porque es que ya llevamos varias décadas acostumbrados que las cosas que hacen espuma son las que limpian, nos lajamos los dientes con cosas que hacen espuma, entonces quedan limpios, si algo no hace espuma sentimos que no está limpiando o si no huelen, no sea lavanda o al limón, entonces no está limpiando. Entonces esta idea pues como que las cosas siempre han sido así creo que es un obstáculo enorme y que además es una cosa súper dañina porque por un lado lo que decía no siempre han sido así y fue madre, aunque hubieran sido así eso no es una justificación válida para nada, o sea, eso no es un buen argumento para depender de nada. Pensemos en cuántas cosas en otros momentos de la historia la gente ha dicho que siempre ha sido así, las mujeres no votan pero es que eso siempre ha sido así no sé, los negros trabajan como esclavos para producirle cosas a los blancos para que se hagan ricos pues que las cosas siempre han sido así y ahora en este momento no les suenan esas cosas descabelladas pues porque hubo alguien en la historia que dijo como un momento puede que esto haya siempre sido así pero eso no significa que tenga que seguir siendo así. Entonces nosotros tenemos como unas cosas pegadas de lo que ha venido pasando y de lo que consideramos tradicional que puede que sean tradiciones pues super nuevas o realmente cosas pues que da la sensación que siempre han sido así pero que usamos como para mantenernos para quedarnos quietecitos y como para sí, como para para no atrevernos a ir más allá porque si las cosas siempre han sido así y uno no sabe entonces cómo pueden ser de otra manera que ahí se me viene a la frase a la mente una frase que dice que uno no puede ¿cómo es? que uno nunca cambia el mundo peleando con lo viejo sino construyendo lo nuevo entonces es como si las cosas siempre han sido así pensemos entonces cómo más puede ser con el ah bueno las cosas siempre han sido así yo lo conecto pues con esta idea de lo tradicional de nos enfrentamos a lo tradicional ese de lo tradicional yo lo veo mucho con la mirada de afuera hacia uno ¿cierto? como como ven las otras personas el comportamiento de uno usted se está saliendo de la tradición usted se está comportando de una manera pues que no es aceptable no sé este lo veo yo más asociado con la comodidad pues la idea de que todo es aquí todo fácil todo rápido pero pues todo aquí todo fácil y todo rápido ¿a qué precio? entonces pensemos en este momento en no sé ¿cuántos de ustedes saben en dónde hicieron la ropa que tienen puesta? entonces uno compra ropa que tiene etiquetas de Vietnam de Bangladesh y es como ahora es normal en este momento es normal yo me acuerdo cuando yo estaba no sé preadolescente en algún momento tenía unos tenis que eran hechos en Vietnam y a mí me parecía lo máximo o sea yo era como tengo algo que es hecho en Vietnam me parecía increíble que yo pudiera tener algo que venía desde tan lejos y ahora es difícil conseguir algo que sea hecho acá o sea hablando de ropa en particular yo a mí me cuesta mucho trabajo conseguir ropa que sea hecha acá porque es que incluso en las marcas que son de acá uno se va y mira las etiquetas y son traídas de China de Bangladesh de Vietnam entonces nos estamos acostumbrando a unos ritmos y a un nivel de aparente comodidad pues que nos están poniendo en conflicto con todo o sea nos están poniendo en conflicto con nuestro entorno con la manera en la que nos relacionamos con otras personas porque es que a ese ritmo nada puede funcionar saludablemente en las relaciones humanas nos está poniendo en conflicto con nosotros mismos porque al final estamos moviéndonos también a una velocidad que no nos permite como como detenernos a entender qué es importante para nosotros porque estamos comprando una cosa diez veces en lugar de no sé una cosa que nos muere diez veces más y ese tipo de cosas entonces yo creo que por acá también hay como un asunto problemático importante en esta idea que tenemos y a la que nos hemos acostumbrado que todo tiene que estar aquí fácil y rápido ya o sea nos hemos vuelto pues yo lo veo así como unos bebés mimados ¿cierto? como una cosa así en un regazo cómodo donde estamos llorando si no estamos a la temperatura perfecta con la comida perfecta con todo perfecto cuando ¿qué? ¿cierto? hay otras maneras de ver este asunto y con la mirada de uno hacia afuera también lo conecto como con la idea de lo que es normal o sea lo que uno ve que otras personas hacen y me parece que es también un obstáculo súper importante porque además es apenas natural que uno quiera encajar la gente que lo rodea o sea no es una cosa como de no sé de dejarse dominar por el grupo o qué sé yo o sea nosotros somos animales sociales y está recontra y ver comprobado que a nosotros nos afecta lo que pasa a nuestro alrededor con los grupos a los que pertenecemos que queremos aceptación que nos duele el rechazo ese tipo de cosas entonces claro salirnos de lo normal es un obstáculo enorme porque nos enfrenta con eso nos pone como de cara a situaciones en las que la gente nos va a cuestionar en la que la gente nos va a confrontar en la que nos vamos a sentir incómodos nos vamos a sentir fuera de lugar nos vamos a sentir rechazados nos vamos a sentir que no encajamos todo o bueno muchas cosas que evolutivamente tenemos acá que están mal porque es que nosotros evolutivamente somos de grupo porque es lo que nos ha convenido para sobrevivir entonces como sacarnos pues salirnos de ahí aunque no sea realmente una amenaza para la vida pues porque es que hay cosas que pueden ser normales y no dejarlas de hacer y no no se está poniendo en riesgo es apenas natural es como que esa preocupación esté ahí el tema de eso es lo normal pero yo creo que ahí vale la pena preguntarse normal según quién pues porque para nosotros son normales unas cosas para otra gente otras en una familia es normal una cosa en un país es normal una cosa no sé el cuento pues que primero se me viene a la cabeza que creo que es el más fácil de la gente que llega de Asia escandalizada pues porque tienen perros a modo de lechona en la calle pero es que allá es lo normal ¿cierto? acá lo normal es el cerdo entonces como ese choque que se genera pues entre lo uno y lo otro entre lo normal que es aquí y lo normal que es allá y lo que se considera aceptable en un lugar y no aceptable en otro y creo que cuestionar según quién es normal es súper importante para uno entender de dónde viene como la medida que le da a uno a la normalidad y por lo tanto uno entender por dónde también se puede salir de esa normalidad pues de alguna manera o sea en qué momento uno está realmente atentando contra algo pues que puede ser delicado peligroso o algo o simplemente uno está desafiando algo que a alguien se le ocurrió decir o una cosa que simplemente hemos venido haciendo como por repetición sin preguntarnos por qué la hacemos como muchas cosas que hacemos ¿cierto? muchas cosas que se hacen porque sí pues es lo normal porque es lo que vemos que otras personas hacen entonces bueno pasando de estas miradas de la mirada de la fuera hacia uno de la mirada de uno hacia uno de uno hacia afuera de lo tradicional y lo cómodo y lo normal creo que uno de los aspectos pues que más conecto como con este tema de la necesidad de ser valiente para enfrentarse a la vida sostenible es que uno literalmente se tiene que enfrentar a su cerebro o sea nosotros tenemos muchas cosas de funcionamiento cognitivo que están sí están muy graves el sonido que está muy grave bien a esta distancia entonces y ahí siento que uno literalmente se está enfrentando con su cerebro porque a nosotros nos encanta pensar que somos animales súper inteligentes racionales que todo lo controlamos que entendemos perfectamente de dónde viene nuestro comportamiento y mentiras que no ¿cierto? hay muchas cosas que nosotros no sabemos de dónde viene pues nosotros nosotros la gente del común que los psicólogos están empezando a tener un entendimiento o han llegado a tener un entendimiento de dónde vienen ciertos comportamientos pero que eso no es como conocimiento general ¿cierto? yo me he encontrado con varias cosas pues en ese sentido como de como de sí de la relación pues del funcionamiento cognitivo a la manera en la que nos enfrentamos a ciertas problemáticas pues si es del tema de la vida sostenible o sea es que la sostenibilidad es una problemática que está conectada con todo que es que ese es el rollo también es un problema que es demasiado grande tiene que ver con absolutamente todo tiene que ver con estos zapatos con este pantalón con este piso con esa luz todo tiene que ver con la sostenibilidad no porque necesariamente todo sea un problema pero todo está conectado de alguna manera entonces creo que hay tres factores también ahí que son pues por un lado el pensamiento lógico que nos falla con frecuencia más de la que pensamos la disonancia cognitiva y los sesgos cognitivos con el pensamiento lógico no va a ir a una falacia lógica que me parece como súper pues súper importante y que es si hay alguien acá que ya esté en este proceso pues como preocuparse por qué tan sostenible es su vida cotidiana seguramente ya se la ha encontrado más de una vez y es cuando alguien le dice a uno como pues pero es que usted hace esto y esto pero no hace esto entonces eso no sirve cuando uno no está haciendo todo entonces no debería hacer nada y eso es una falla en el razonamiento psicológico o sea esa falacia creo es que yo no sé cómo sería la traducción pero en inglés esa falacia le dicen la falacia del nirvana es como si todo no está perfecto entonces no haga nada y eso no tiene ningún sentido o sea uno como que si lo piensa eso no es lógico porque es que uno nunca hace todo y es la trampa como de no resolvamos nada hasta que resolvamos todo o sea no hagamos nada nunca es absolutamente lógico pero caemos en esto con mucha frecuencia y hay otro montón pues como de cosas de pensamiento lógico que entran ahí y como de la manera en la que procesamos la información y la manera en la que interactuamos con la información pues y como con las con las ideas que llegan desde diferentes lados y las discusiones y lo que sea que surgen desde otros lados un tema que a mi me ha parecido fascinante pues desde el momento en el que descubrí su existencia es el de la disonancia cognitiva que no sé si alguien sabe que es pero para los que no saben les cuento es básicamente un estado de tensión cognitiva ¿cierto? una tensión un malestar cuando las actitudes que tenemos no son coherentes con nuestro comportamiento entonces yo por ejemplo creo que se me viene el mismo ejemplo a la cabeza lo siento es el mismo que se viene a la cabeza siempre me gustan mucho los animales pero como Carmen entonces mi actitud es que me gustan mucho los animales y que no quiero que les pase nada pero mi comportamiento es que no quiero que les pase nada a algunos animales a otros pues mientras sepan rico muy bien entonces hay gente a la que esa conversación le molesta precisamente porque desata esa disonancia o sea los enfrenta con ese malestar como de un momentito a mi no me venga con eso que a mi si me importan los animales pero chantes empiezan como a defender la actitud aunque el comportamiento no esté siendo coherente y lo que pasa con la disonancia cognitiva lamentablemente es que por lo general cuando hay un comportamiento que no es coherente con una actitud lo que tendemos a cambiar es la actitud y no el comportamiento entonces yo puedo decir a mi me gusta no quiero que le pase nada malo a los animales pero como carne disonancia cognitiva no dejo de comer carne sino que digo yo creo que hay que proteger algunos animales pues y yo acá todos caemos en alguna medida en una de esas cierto con todo entonces es como si yo estoy absolutamente en contra de la minería y alguien le dice bueno como hey para hacer tu celular tuvieron que hacer minería porque hay unas cosas yo estoy en contra de la minería para las joyas las joyas son innecesarias cierto pero es que las cosas de tecnología son super importantes entonces si van a hacer minería que sea para eso entonces es como uno empieza a jugar y como a negociar con uno mismo entre los comportamientos y las actitudes para uno llegar otra vez a un estado soportable porque no puede o sea todo el tiempo estamos como en estas cosas porque es imposible ser coherente 100% eso no existe es imposible nadie es 100% coherente eso no existe entonces todo el tiempo nos estamos enfrentando con diferentes incoherencias que disparan esa disonancia y todo el tiempo estamos sin darnos cuenta negociando con nosotros nosotros mismos a ver cuáles actitudes tenemos que ajustar para que nuestros comportamientos no nos choquen tanto entonces yo creo que ahí hay como un atajo súper importante que hay que identificar para uno darse cuenta cuando esos comportamientos realmente son cosas que uno debería cambiar y no la actitud o sea cuando hay algo que está realmente en contravía con la manera en la que uno ve el mundo y decir hey no esto no es negociable para mí o sea mi actitud es esta este comportamiento no es coherente voy a hacer algo para aprender ese comportamiento ¿cierto? la actitud se queda ahí la actitud me parece que está bien el comportamiento es lo que tiene que modificarse entonces cuando uno se enfrenta a modificar el comportamiento en lugar de las actitudes estamos entrando en un terreno que es desconocido porque uno por lo general lo que hace es negociar con las actitudes no con los comportamientos y cambiar de comportamiento siempre es salir de la zona de confort siempre es enfrentarse a cosas que uno no sabe cómo hacer que por lo tanto cuando uno las hace uno se siente como un idiota o que se encuentra con información que es contradictoria le toca leer le toca preguntarle a la gente o sea lo pone a uno en una situación de vulnerabilidad que por lo general no nos gusta ¿cierto? a uno no nos gusta sentirnos ni ignorantes ni vulnerables ni nada de eso y el otro asunto amigo de la disonancia cognitiva son los sesgos cognitivos que eso son también como atajos del cerebro diferentes a los prejuicios porque los prejuicios son generados pues por la o por la sociedad y cosas culturales los sesgos cognitivos son pues como por decirlo de alguna manera vienen preprogramados ¿cierto? son atajos que tenemos para que el cerebro funcione de manera más eficiente porque el cerebro pues ustedes saben que consume un porcentaje o sea alguien sabe cuál es el dato del porcentaje de energía que consume el cerebro es bestial o sea comparado con el resto de órganos del cuerpo es bestial entonces claro el cerebro trata de ser eficiente ¿cómo es eficiente? pues no procesando toda la información como si fuera nueva o sea si no toda la información la procesara como si fuera nueva no sé o sea le gustaría comer 10 veces más para que el cerebro se pudiera mantener ahí firme entonces aparecen estos atajos en donde a uno como que le lanza una información de no las cosas son así esto es así esto procesalo así esto manequelo así esto es así o sea yo me imagino como a un señor mandando así pues pero obviamente no sé y hay varios hay muchos o sea hay una la lista de sesgos cognitivos es bestial es fascinante además pues porque uno es leyendo es como ah sí ah sí este claro esta vez ah como tal día no sé qué o sea como que uno se empieza a sentir identificado en todas esas actitudes porque es que todos hemos caído en todas esas pero hay varios pues que a mí me parecen como particularmente interesantes y uno es el sesgo de confirmación que me parece muy gracioso pero súper peligroso y es la tendencia a darle valor solamente a la información que confirma lo que nosotros ya creemos entonces yo creo por ejemplo que volviendo al ejemplo de la minería y de los celulares versus las joyas yo tenía una actitud que era contra la minería pero después acomodé mi actitud porque mi comportamiento era comprar cosas tecnológicas entonces ya digo no la minería para hacer joyas no pero para hacer cosas tecnológicas sí en algún momento encuentro un estudio o un artículo de un periódico que sale y dice como las joyas yo no sé cuánto y no sé qué pero la tecnología por el no sé algo relacionado por ejemplo con el potencial que tiene la tecnología con la educación y con la discusión de información entonces uno lee eso y dice ah sí con tecnología sí joyas las joyas no sirven para nada o sea uno coge el pedazo de información que le conviene y lo interioriza como esto me conviene esto se ajusta a lo que yo creo venga para acá la otra parte del artículo decía por ejemplo que me estoy inventando cosas decía por ejemplo el mayor porcentaje el mayor porcentaje de la minería se usa para hacer celulares que terminan en la basura después de seis meses de uso que igual me lo estoy inventando pero no es nada descabellado y sabes que es así esa parte uno no la leyó y uno puede ser una persona que cambia de celular cada seis meses pero esa parte de la información no me interesa esa no me conviene me conviene la parte en la que la minería es bien y es para tecnología no que yo no puedo tirar mi celular a la basura cada seis meses porque entonces es un problema esa parte no hay en ese artículo decía eso pero yo no me acuerdo lo que decía lo de la minería entonces ese es súper peligroso porque pues porque básicamente todo el tiempo nos estamos dando palmaditas en la espalda y bajazos mentales de que lo que pensamos siempre está bien encontramos algo que contradice lo que pensamos ah no eso no es que eso lo escribió no eso no es confiable esa fuente no ese periódico ese estudio lo debe haber pagado no ese no es que mira eso sale en un blog como muy feo pues en fin o sea uno busca la justificación que sea para no darle credibilidad a la información que a uno no le conviene que entre a formar parte como de su de sus negocios cognitivos y el otro sesgo que va por ahí muy conectado con el sesgo de confirmación no el sesgo de confirmación es que es el sesgo de falso consenso que es la tendencia a pensar a creer que más gente está de acuerdo con uno de lo que realmente está entonces es como pues yo apoyo la minería si es para tecnología y esto es algo que todo el mundo está de acuerdo o sea toda la gente está de acuerdo en esto y uno le pregunta a cinco amigos y todos dicen sí pero es que claro uno se rodea por lo general de gente que piensa parecido a uno entonces uno se convence a uno mismo de que hay un consenso que realmente no es realmente son solo esos cinco peludos y se sale uno de ese grupo y hay no sé cuantos millones de personas que están pensando en otra cosa distinta entonces es como como uno va o sea como uno va cayendo en las trampas sí como en las trampas y en los atajos del cerebro que le que hacen que sea más difícil como ver claramente uno a qué se está enfrentando como a hacer realmente pues imparcial con la información realmente imparcial un poquito más imparcial con la información que uno está recibiendo con las cosas que uno está aprendiendo sin dejarse pues como sesgar por las cosas que uno ya cree como cómo se enfrenta uno pues a esa novedad entonces yo creo que esos tres elementos son claves ahí y están muy relacionados con este asunto de ser valiente porque es que estas tres cosas son súper incómodas o sea yo el tema de la disonancia cognitiva como les decía a mí me parece fascinante pero yo ya no sé o sea yo ya perdí la cuenta de cuántas veces yo estoy diciendo cosas y estoy pensando como maldita disonancia cognitiva o sea hola ¿cómo estás? hola de nuevo como en todos los momentos en los que soy consciente que estoy negociando conmigo misma para ver qué hago y qué no uno está haciendo eso constantemente y creo pues que que sí o sea que si uno no o sea si uno no si uno no está dispuesto como a enfrentarse un poco con uno mismo ese es un camino pues que no es para nada amigable y enfrentarse pues como con esas cosas preconcebidas y todo eso yo creo que es una cosa que requiere fuerza también otra cosa que veo que considero pues esencial en este tema de que la sostenible a la vida sostenible sea para los valientes es la relación entre el optimismo y el pesimismo y es que ninguno de los dos realmente es ideal o sea la gente que está todo el tiempo diciendo que todo está mal y que y que todo se va a ir al carajo y que todo es una mierda y no hace nada pues no está haciendo nada y la gente que está como no, sí es todo muy lindo la humanidad siempre ha encontrado las maneras de salir de las crisis en esta la encontraremos pero tampoco hace nada pues no hace nada ¿cierto? hay una frase de un creo que es un novel de economía precisamente que se llama Marquia Zen que es el de que se usa Marta no es cierto que él tiene un documento que se llama globalmente resignados que se los súper recomiendo y él habla ahí de la relación entre el pesimismo y el optimismo entonces él dice que el optimismo terco y el pesimismo extremo son dos actitudes que son tan extremas que se encuentran en el otro lado o sea se encuentran dejándolo a uno en una situación pasiva en donde los pesimistas no hacen nada porque creen que no vale la pena y los optimistas no hacen nada porque creen que no es necesario entonces hay que encontrar como un muy buen balance entre esas dos cosas o sea yo como soy consciente de que hay muchas cosas que están funcionando muy mal sin perder la cabeza y el corazón y la esperanza absolutamente para decir esto no tiene por donde salir y como logro esperanzarme con las cosas que se están haciendo bien sin decir ay si hay tanta gente linda haciendo cosas ya no esto está arreglado a mover para la casa a ver películas porque ya hay mucha gente que tiene esto en sus manos entonces ¿cómo juego yo con ese balance entre el pesimismo y el optimismo manteniendo la cordura ¿cierto? entre las dos cosas que creo que también es un ejercicio pues importante y todo esto me lleva a la sensibilidad que yo creo que es una palabra que se usa según el contexto a veces como un insulto y yo creo que lo último que es la sensibilidad es un defecto o sea la sensibilidad no es un defecto la sensibilidad es una capacidad que yo creo que es urgente y que es necesaria en este momento si hubiéramos tenido líderes antes que fueran más sensibles posiblemente esto hubiera tenido un proceso distinto no todo pues no estoy diciendo que todo hubiera salido bien y que todo sería perfecto pero nos estaríamos enfrentando pues a unas crisis diferentes y el tema es que si yo quiero realmente ponerme en el papel de preguntarme cuál es el impacto que tengo en el medio ambiente en esos recursos con los que van a tener o no las próximas generaciones de humanos y animales y de todos los seres vivos yo pienso que sí o sí hay que ser sensible o sea yo creo que si uno no es sensible no no hay por todo y yo creo que ser sensible a pesar de que mucha gente lo entienda como una debilidad requiere muchísima fortaleza es que uno ser sensible requiere poner todo lo vulnerable de uno mismo al alcance de las mejores cosas también de las mejores pero esas de las paredes como para bloquear la sensibilidad yo creo que están muy relacionadas con este como con este como con esta atropia que tenemos para generar empatía con otros seres humanos para generar empatía con los animales para darnos cuenta de cuál es el impacto que estamos teniendo en nuestro entorno inmediato en el entorno pues como más ampliado creo que eso sí o sí es una cosa pues que está relacionada con la sensibilidad yo creo que la sensibilidad es una cosa que requiere muchísima fortaleza entonces ya pasando como a cosas que yo pienso que se necesitan aparte de la sensibilidad eso viene pues en un combo acompañado de determinación curiosidad empatía pensamiento crítico imaginación y disposición para salir de la zona de todos cada una de esas pues tiene una razón de estar ahí la determinación es si yo estoy pensando que yo quiero tener una vida más responsable sobre este planeta en la que yo no solamente me esté preocupando por mí las cosas que me gustan y lo que sabe rico y lo que viene y si me estoy pagando en todo mi entorno me vale no sé sino que realmente quiero asumir lo que implica estar parada en este planeta y quiero hacerlo responsablemente pues necesito tener la determinación de enfrentarme de esas cosas que les he estado diciendo analizar en dónde están apareciendo esas disonancias cognitivas en dónde estoy negociando entre mis comportamientos y mis actitudes en dónde están los sesgos cognitivos poniéndome atajos para que crea que la información válida es la que no es solamente porque esa es la que me conviene tener en este momento o porque es la que no me pone en conflicto con lo que yo en este momento creo que soy ¿cierto? porque es que además hay una cosa de identidad que es súper fuerte y que está súper conectada con el tema de la disonancia cognitiva o sea porque es que la disonancia cognitiva no solamente entra en esos ejemplos que les estaba diciendo yo creo que yo los grandes pasos que he dado en ser consciente de mi huella ambiental han venido precisamente de la mano de la disonancia cognitiva es como no sé yo no compro agua embotellada entonces llevo siempre una botella de vidrio pero me compro café en un vaso desechable en algún momento pensé como madre si yo soy el tipo de persona que no compra agua embotellada porque soy el tipo de persona que compra vaso desechable voy a empezar a cargar mi taza y después no sé me compra unas galletas como madre si yo soy el tipo de persona que carga una taza en el bolso para no comprar un vaso desechable y comprando unas galletas las tengo que llevar desde la casa sin empaque y entonces se lo va llevando a uno así porque ya el tema de la negociada entre la actitud y el comportamiento cambia o sea uno se empieza a ser consciente de que uno realmente quiere ser coherente con esa responsabilidad y como con esa mirada en la que uno está parado hoy en este mundo como por lo menos con el mínimo propósito de no dejar lo peor de lo que lo encontró yo creo que es que no tendría que ser lo mínimo ¿cierto? no venga a no sé a crear lo máximo a cambiar la vida por lo menos no lo deje peor de lo que uno encontró o sea es como la responsabilidad mínima entonces yo creo que hay pues muchísima determinación curiosidad pues porque es que la curiosidad bueno es que la curiosidad yo creo que es esencial pues para la vida o sea como que a mí me sorprende muchísimo la gente como curiosa y creo que es súper importante que uno tenga ganas de aprender y de ver cómo la gente hace cosas distintas a las de uno y entender por qué y mirar muchas cosas como las integra y eso como se relaciona con lo que yo aprendí el otro día y cómo puedo ensayar hacer esto de esta manera y no la otra o sea eso tiene que ser como el sí como esa chispita pues como la curiosidad de las ganas de uno estar viendo cosas nuevas diferentes la empatía pues absolutamente necesaria la capacidad de ponerse en los zapatos de otros zapatos o no sé como decirlo para los seres que no se ponen zapatos pero ponerse en el pellejo de otros seres que no sean humanos y no sean humanos como para uno darle una proporción también a qué están pasando a partir de las decisiones que uno está tomando en la vida cotidiana para mí se volvió insoportable e inaceptable saber que si yo compraba ropa en Sara me estaba pagando para que una empresa explote mujeres en Banclaeros para mí es una cosa que no siguió siendo negociable en fin o sea es una cosa con la que yo no puedo negociar entonces es uno como o sea ¿por qué? porque es que yo me puse a pensar en los seres humanos que hay allá no es como no es que eso es lejos eso no tiene nada que ver conmigo o sea yo creo que la capacidad de uno conectar con gente que uno no está viendo pues es una cosa que se desarrolla también que uno no necesariamente la tiene pues como a flor de piel todo el tiempo pero no es como que la puede entrenar o sea yo creo que uno es capaz como de ir aumentando su nivel de empatía hasta puntos en los que le permitan a uno también entender la mirada de otros seres y saber como vivir de manera más ligera en el planeta como dejando un peso o por lo menos dejando sí como que la huella que uno deje no sea una huella pensamiento crítico volviendo a lo que hablábamos cierto el pensamiento lógico las disonancias cognitivas los riesgos cognitivos es capaz pues como de navegar todo esto de cuestionar lo que uno está viendo de lo normal porque lo dice quien esto es tradicional pero no importa la imaginación para ser capaz de pensar en otras maneras de hacer las cosas que era lo que hablábamos ahorita con Andro estaba acá con un grupo de estudiantes a los que hizo una materia que se llama diseño y sostenibilidad y quería precisamente que vinieran pues aparte de por qué iba a estar hablando de sostenibilidad para que conversáramos con Andro de qué es lo que pasa detrás de lo que quiere cierto me parece que esto es una muestra maravillosa de imaginación o sea de ser capaz uno de ir en un bar a juntar gente básicamente a que estudie pues a que estudie en el mejor sentido de la palabra que aprenda cosas con ganas eso me parece que es pura imaginación y eso es absolutamente necesario para uno ser capaz de ver cuáles son las posibilidades que hay más allá de lo que estamos viendo que evidentemente muchas de las cosas que estamos viendo no funcionan y si no somos capaces de imaginarnos cuáles son las que sí pues nos vamos a quedar parados quejándonos de las que no que era lo que decía Barito y la disposición para salir de la zona de confort es absolutamente esencial es cierto dentro de la zona de confort no aprendemos absolutamente nada uno siempre que aprende algo es porque salió aunque sea sacó un dedito de la zona de confort la zona de confort es necesaria sí porque si no uno se vuelve loco necesitamos tener cierta seguridad de que las cosas funcionan de que yo estoy protegido de que en fin pero nos dejamos llevar por eso es cierto demasiada comodidad tampoco o sea uno también tiene que enfrentarse a una cosa que uno no sabe cómo se hace que uno no sabe de dónde salió con gente que uno no sabe no sé cómo se comporta frente a tal cosa para entender cuáles son esas dinámicas que se están dando y la única manera o sea sí creo que podríamos o bueno no sé si alguien está en desacuerdo particularmente en una charla en la que estamos hablando sobre vida sostenible pero creo que podemos estar de acuerdo en que las cosas no están funcionando muy bien ¿sí o no? claro porque estamos en diversas crisis que además están conectadas entre sí y las cosas están así porque así porque así han sido y porque así están y porque ya o sea como que acá estamos sentados o sea la única manera de cambiar esas cosas es realmente haciendo algo para cambiarlas o sea es saliendo de la zona de confort de esto así o así de esto es lo normal de esto es como se ven las cosas a cómo pueden ser yo qué tengo que hacer en dónde tengo que con quién tengo que hablar dónde tengo que meter las manos para empezar a hacer cosas distintas esto no sé si a alguien se le hace conocido es esta curva de adopción de difusión de innovaciones creo que es súper importante tenerla en cuenta porque siempre hay gente que va a hacer las cosas solamente cuando lo toco y cuando uno está preocupado por tener una vida sostenible siempre se va a encontrar con gente que no quiere tener nada que ver con lo que uno está pensando con lo que se está planteando que le parece ridículo que le parece que no tiene sentido en fin siempre o sea esa gente siempre está para los que no no están familiarizados con esa curva les cuento la primera zona la que está pintada verdecito más o su propósito se van a lanzar las rayitas verticales ¿sí? ¿sí? ¿más o menos? el centro y 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 el centro ahora eso ¿ven las rayitas ahí? un poquito pero sí señalarán bueno esta son los innovadores o sea es la gente a la que se le ocurren las cosas nuevas a la que se le ocurren no la que la empiezan a los que se les ocurrieron las ideas nuevas esta acá como con las rayitas más sueltas son los primeros adoptantes los adoptantes tempranos es la gente que oye a esos innovadores y dice como ve esa idea es como buena ensayemos sea la que sea o sea podemos estar hablando de un celular podemos estar hablando de una moda de no sé chaquetas con hombreras o podemos estar hablando de la idea de vivir en este planeta no dejando lo peor de como lo encontramos entonces acá hay un grupo de gente que dice como esto es buena idea hagamos eso por acá esta zona grande hasta la mitad son como los adoptantes en masa que son las personas que dicen como bueno ya hay varias personas haciendo esto empecemos acá es un grupo grande de gente que ya empieza como a seguir con la idea después de la línea del centro están como los adoptantes tardíos que es la gente que dice ay bueno ya lo está viendo mucha gente pues ensayemos ya y por acá los que tengo señalados estas rodillas sueltas son los como los como es el ¿cómo se llama? yo no sí como los no esto es la masa entonces no a ver adoptantes tempranos adoptantes en masa esta es masa tardía esto son como los es que no tengo que traduce esto como traduce así como los quedados ¿los qué? resacados resacados no pero resacados no es la última sí entonces ¿cómo se llama esa pregunta últimamente? bueno ahí está una última masa que es como ay ya lo tenemos tanta gente que bueno ya es lo normal no seamos y el último pedacito es la gente hasta que no haya leyes para que hagan las cosas no las hace hasta que no haya alguien que vaya y le diga es que usted lo tiene que hacer o le ponemos una multa es que usted tiene que hacer esto lo metemos a la cárcel no lo hacen hasta que sencillamente la situación le imposibilita seguir negándose adoptar esa innovación con el ejemplo de los celulares gente que por ejemplo en este momento no tiene celulares con internet o con lo que sea y todavía se las ha arreglado para tener celulares con pantallas en blanco y negro y que solamente les llegan mensajes de texto llegar a un momento en el que ese celular se dañe y que esos celulares ya no se consigan y ya no va a tener más remedio ya no va a ser ley pero ya no va a haber más pues estoy diciendo cualquier cosa puede que si haya no sé pero por ejemplo entonces yo creo que es súper importante entender que siempre va a haber gente que hace las cosas solo cuando le toca y o sea evidentemente no es gente valiente ¿cierto? es gente que le tocó para mí los valientes están pues estos obviamente los que se les ocurre en la idea y estos se vuelven a escalar por acá que además me parece pues como súper bonita la relación que hay como con la idea de escalar como de subir una cosa en su contraria o sea es que los otros van bajando es como ya bajada es más fácil en su vida es más difícil los valientes son los de la mitad para acá o sea es la gente que se está enfrentando con las ideas nuevas y que está realmente adoptando cosas a pesar de que todavía no son leyes o a pesar de que todavía no son consideradas tradiciones o que todavía no son consideradas normales y eso me lleva a una relación que también fue como parte de un descubrimiento importante que tenía en este proceso y es el tema de la culpa porque entonces si uno está en esa masa de esta mitad y uno está como comprometido con este tema uno se empieza a dar cuenta de todo lo que está o sea uno se va volviendo como más consciente de las cosas que no están funcionando creo que es casi inevitable que llegue un momento y uno se sienta culpable y es como ay no ¿por qué es esto así? ay no y no trabajé no sé qué no y me dieron esto y venía como ¿para qué? ¿plástico? mi madre creo que estoy vendiendo el plástico o ay no es que mira la gente que está haciendo esto o ay no sé el otro día hablaba con un grupo con el que estaba en un taller y había una chica que decía como no que se sube a un avión y que le duele pues la cabeza al pensar en la basura que sale del avión y claro o sea si uno se puede pensar en la basura que sale del avión entonces como mi madre yo que estaba haciendo acá su hijo entonces se empieza a ver como una relación con la culpa como ves que eso todo tiene que ver con uno pues porque si de alguna manera todo tiene que ver con uno pero yo creo que una manera mucho más saludable y más efectiva de verlo es a partir no de la culpa sino de la responsabilidad es que yo creo que la culpa es un sentimiento pues que no es como muy activo o sea la culpa es o si la tiene uno es como de arrepentimiento y como de ay no o culpa mal o ves a otro ¿no es cierto? alguien tiene la culpa de eso no es culpa de yo no sé quién o sea la culpa es como una cosa que se tira la responsabilidad a mí me parece que es como una actitud como grande ya listo esto que tiene que ver conmigo o sea yo asumir la responsabilidad sobre esto y aquí culpa casi que necesariamente o bueno necesariamente es una cosa que se entiende negativo pues como es de la perspectiva negativa alguien tiene la culpa de algo es porque es malo en cambio alguien tiene la responsabilidad sobre algo puede pasar cualquier cosa es la responsabilidad o sea si uno tiene la responsabilidad sobre algo uno puede hacer que eso salga muy bien o que salga más o menos o que salga más o menos tirando a mal o que salga muy mal y todo el espectro que hay entre ellos que yo acabo de decir ahí pero yo creo que la responsabilidad le permite a uno tener otra perspectiva y darse cuenta de primero que uno siempre tiene la posibilidad de actuar que esto puede sonar frase cajón cliché o lo que sea pero realmente cada crisis y cada problema es una oportunidad uno cómo va a afrontar esas oportunidades que están surgiendo con esos problemas y cuál es su papel desde su vida personal desde su labor profesional desde sus conocimientos sus habilidades para lo que está aportándole pues a su entorno a su gente o al mundo pues si se lo quiere llevar a una perspectiva más global entonces creo que como que el paso de la culpa a la responsabilidad o a la sensación de culpa a la sensación de responsabilidad creo que es algo súper importante y es algo súper saludable si uno tiene realmente como una preocupación fuerte acá como por su huella ambiental porque me ha pasado pues creo que los correos que recibo con más frecuencia a través del blog es de gente que se siente culpable por no estar haciendo todo lo que podrían hacer o porque no son capaces de cambiar las actitudes de su familia o porque sus amigos no sé o sea pero es una cosa como de culpa y hay cosas que se nos salen de las manos porque va esto va a haber gente que no va a querer y eso no pues eso ya no depende de nosotros entonces si yo tengo esta sensación de la responsabilidad pues me estoy enfrentando como a esas preguntas y a esas situaciones y a esos desafíos que vienen con lo que hablábamos con lo tradicional lo cómodo lo normal desde como desde una mirada más adulta diría yo como más analítica más fría como de pues fría en el sentido como de a ver yo qué es lo que puedo hacer acá y por último yo creo que lo más importante porque pienso que la vida sostenible es para los valientes es porque preocuparse por la sostenibilidad desde esta perspectiva que les contaba al principio desde el asunto económico y social y medioambiental o sea y entender como cuál es el impacto que uno está teniendo todo el tiempo con sus decisiones cotidianas con lo que hace su comunidad con lo que pasa en su ciudad en su país etcétera 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 ser consciente de eso y abrirse y abrir como el tema de la sensibilidad hacia ese tema lo pone uno en una situación en la que uno tiene que mirar a los ojos a todo lo peor de la humanidad a los ojos o sea es darse cuenta de verdad y de la manera cruda de todas las mentiras de pata que nos estamos lanzando y es inevitable o sea yo creo que si uno está en este camino se ha encontrado con eso y ha tenido que leer para entender qué es lo que está pasando y como cuál es su papel en el asunto ha tenido que leer las cosas atroces que le pasan a la gente al otro lado por las cosas que compramos acá o las cosas horribles que les pasan a los animales porque consideramos que comer x y x cosas ricas o las cosas horribles que le pasan a los animales porque consideramos que los perros de raza es esto y lo otro o en fin ¿cierto? enfrentarse con eso es en serio es mirar a los ojos a lo peor de la humanidad y más allá de eso yo creo que eso ya requiere suficiente valentía pero más allá de eso es mirar a los ojos a lo peor de la humanidad y darse cuenta en dónde se refleja uno ahí y descubrir que uno está reflejado en un montón de cosas en eso y darse cuenta cuál ha sido su papel entonces es devolverse la mirada a uno a decir hijo de madre yo pienso que hay muchas cosas que están muy mal y yo estoy ahí o sea yo estoy formando parte de esas cosas que están muy mal entonces si eso no es una situación que requiere valentía no se me ocurre cuál o sea es ser capaz de mirar a los monstruos de verdad no a los de los cuentos sino a los de verdad y no solo darse cuenta de que esos monstruos existen sino que uno está ahí que uno forma parte de esos monstruos y empezar a darse cuenta a uno cómo cambia esa mirada de uno mismo y cómo se puede empezar a uno a vivir por lo menos de algunas de esas dinámicas para que esas cosas que uno considera que son lo peor de la humanidad dejen de estar tanto en conexión con las cosas que uno hace todos los días entonces es una tarea que es pesada emocionalmente que requiere lo que les decía ahora determinación y que requiere salir de la zona de confort de enfrentarse con uno mismo cuestionarse y volviendo a lo que les decía al principio ojalá esta fuera una cosa que de verdad uno pudiera decir no esto es súper fácil esto es para todo el mundo ojalá y llegue el momento en el que esto sea una cosa que sea fácil y que sea para todo el mundo pero yo creo que en este momento las cosas como están la preocupación por la vida sostenible es de verdad una cosa para valientes o sea para gente que está dispuesta a enfrentarse a estas cosas y quiero dejarlo pues como por último con esta frase que es que cuando abrimos los ojos vemos cosas horribles pero es solo con los ojos abiertos como podemos ver las cosas verdaderamente bonitas también entonces en el momento en el que uno se está cerrando decir ay yo no quiero ver esto la humanidad es una mierda o lo que sea yo también me estoy cerrando a la posibilidad de ver todo lo que la gente está haciendo para superar esas cosas que son las cosas verdaderamente maravillosas de la humanidad o sea yo en este proceso me he tenido que leer las cosas y ver las cosas que a mi me han parecido más deprimentes y más tristes y que me rompen el corazón y como que en otro momento como que se volviera la balanza y termino es como en serio llorando de alegría de oír cosas que está haciendo la gente para superar esas situaciones o para salir de esas situaciones o proponiendo cosas distintas que yo digo mi madre no puedo creer que haya gente tan maravillosa entonces yo creo que uno sentarse en una posición como medio cínica de decir si todo es una mierda y tal es una cosa muy cómoda y lo he visto con mucha frecuencia o sea gente que piensa que todo está mal y que todo es horrible pero que tampoco está dispuesta a hacer nada yo a esa gente no le creo o sea no ya no superé la etapa en la que me veía esa gente para mí esa gente sencillamente se está escudando en todo está tan mal que no veo nada pero para mí es gente que está muerta del miedo de empezar a hacer algo porque sabe con lo que se puede encontrar o sea se puede encontrar con esas cosas difíciles con la vulnerabilidad con la sensibilidad con la confrontación y darse cuenta de cómo está reflejado en esas cosas y si uno no es capaz como de pasar ese umbral de listo voy a dar el paso y realmente me voy a hacer cargo la valentía de enfrentarme con lo que implica para mi vida y para el impacto que tiene mi vida en el planeta y en la vida de los seres que habitan en este planeta pues la cosa queda perdida o sea yo creo que ese paso como ese momento de valentía en donde uno dice quejarse sí pero que esto es así y eso la vida sostenible es para los valientes y este es mi blog que no se esté hablando de ahí cualquiercositascariño.com por si lo quieren visitar y tener ideas para ser valientes y acercarse a la vida sostenible chao